¿Para quién? Sí quería preguntarte en esta idea transformadora, a través del humor, etc. No para quién, sino cómo y qué es lo que propones en los espectáculos, en estos siete espectáculos en los que estás ahora. Sí, bueno, yo actúo en siete espectáculos, pero en mi compañía ahora mismo tenemos en cartel como quince. Y tenemos espectáculos donde salen solo chicos, por ejemplo, tenemos dos chicos jóvenes haciendo un tema de drogodependencias, tenemos otros dos compañeros haciendo un tema sobre educación, una metáfora sobre educación. Lo que pasa es que es cierto que yo soy la más visible de mi compañía. Y precisamente el hecho de que se me asocie a mí como directora y a tema de mujeres, a menudo no se contrata a compañeros o compañeras que hacen espectáculos de otros temas. Siempre en nuestros espectáculos va a haber un sesgo de género, pero en general hay una mirada inclusiva. Prestamos atención a la discapacidad, a la exclusión por motivo de etnia, a la gente racializada, a la gente pobre. Entonces, bueno, pues eso está ahí también. Yo reivindico el humor y la poesía. Entonces, dentro de nuestros espectáculos, yo trabajo como narradora, porque cuando he hablado de siete espectáculos me refería a siete espectáculos de teatro, clown, teatro clown. Pero también tengo otros espectáculos que son espectáculos de narración oral, que esos no son siempre considerados teatro, aunque forman parte de la escena. Entonces, lo que hago son contar historias, a veces de tradición oral, a veces propias, y creo en dar voz a la gente sin voz y revisar lo que nos ha legado el imaginario colectivo desde una nueva mirada inclusiva. Entonces, yo cuento historias a veces terribles, como piel de asno, incluso los tres tarditos con un sesgo de género, revisando el sesgo de género y otros sesgos que pueda haber. Y luego, a nivel de clown, que a lo mejor es por lo que soy más conocida, yo reivindico el humor primero para sanarme yo, luego para sanar a la gente, para reconciliar las polaridades enfrentadas, porque somos capaces de mucha generosidad y de mucha mezquindad. Podemos ser superliberales y de izquierdas y al mismo tiempo, de repente, ponernos conservadoras. Podemos ser muy feministas y pescarnos en un momento determinado en una violencia sexista, simbólica. Hombres y mujeres, porque el sexismo nos afecta a unas y a otros, nos da a todo el mundo. No lo vivimos igual, pero entonces el humor a mí me ayuda a reconciliar los contrarios. Y me ayuda, riéndome de mí, la gente lo recibe de otra manera. Cuando yo me río de mis paradojas, de mis contradicciones, la gente levanta menos la resistencia. ¿Sabes esto? Es, yo no soy racista, pero, ¿no? Pues hay mucho. Yo no soy sexista, pero, ¿no? Es que hay mujeres que no sé qué, ¿no? O incluso frases que todavía me ha tocado oír hace poco, yo pensaba que esto ya lo habíamos superado, del estilo de, es que, oye, un comportamiento supermachista, supersegista, y era una mujer. Es como que perdonamos menos el machismo a las mujeres, porque unas y otras nos hemos educado en el mismo, en el mismo universo simbólico. Entonces, el humor ayuda mucho a quitar hierro al tema, a tomar conciencia. Y yo, no sé, el humor que hago, hay gente que se recuerda de cosas que yo jugué hace 28 años, que me vio y no sé dónde, todavía me acuerdo ahí del Mr. Proper, del anuncio del Don Limpio ahí. ¿Y por qué lo recuerda? Porque lo que yo jugaba les pasaba. Porque yo les estaba contando algo de lo que les pasaba. O sea, reconocían. O como, hay un momento que juego la visita al ginecólogo y tenía preparado el sketch y más o menos lo hacía. Y hay un momento que, improvisando, porque eso improvisé, recordé cómo es la situación, pues que siempre que te sientas en el sitio donde te van a analizar, te dicen, más pa' aquí, venga, más pa' aquí. Total, que te quedas en el aire, te quedas con el culo fuera, ¿no? Y tienes miedo de caerte. Y entonces yo jugué, ¿no? Y es que además siempre me colocó mal. O sea, siempre me dicen, más pa' aquí, más pa' aquí. Y en ese momento todo el auditorio estalló en risas. Y dije, Dios mío de mi vida, les pasa a todas. Y entonces siempre es una sorpresa si la gente se va a reír o no de lo que estoy contando. Y es un test sociológico y hay muy a menudo muchos hombres que flipan y dicen, hostias, ¿y les pasa esto? Entonces, con los hombres les permite la empatía. Porque el arte tiene eso de maravilloso. Que yo soy una mujer, pero si estoy leyendo el viejo y el mar, soy capaz de ser el viejo y hacer el viaje de ese viejo confrontado a su propio acabarse, a la muerte, al mar, a la inmensidad del mar. Y si es una fábula, soy capaz de hacer el viaje de un lobo, de un corderito. Y yo creo que los hombres que vienen a verme ese espectáculo son capaces de hacer el viaje de una señora madura que está envejeciendo y que se ríe de sí. O sea, creo que perfectamente. De la misma manera que yo soy capaz de hacer el viaje de Ollana, del grupo de Ollana, que son unos cómicos estupendos, cuando se ríen de sus pollas a ver quién la tiene más larga. No me hace tanta gracia como otras cosas. Pero soy capaz de hacer el viaje y de imaginarme, porque, y esto claro, es una educación en la empatía maravillosa. Maravillosa. A partir de ahí podemos hablar, podemos encontrarnos y ver dónde está cada quien con sus miedos y con sus historias. Y también eso, deciros que justo la gente que a mí me llega en formación para aprender a ser clown, hombres y mujeres que llegan, son raros, raras de narices. Porque no es... Yo suelo bromear, pero digo, o sea, la gente que llega a un curso de clown para hacer reír, para hacer ridículo, para convertirse en objeto de reacción, ya el sistema ha cometido uno o varios errores en su domesticación. Porque los hombres que llegan, llegan no solo para hacer alarde de torpeza, sino para atreverse a expresar el miedo, que para los hombres históricamente ha estado prohibidísimo. El miedo en público y la ternura, que es una conquista pendiente para los hombres. Y las mujeres en clown venimos a expresar la mala leche, que para nosotros ha estado prohibidísima en público, y el placer prohibidísimo. Y además para atrevernos a mostrarnos en público, que es una transgresión enorme. Entonces, ya viene gente rara. Así que yo me he relacionado con hombres alucinantes, con sus paradojas, con sus crisis, pero con hombres que tenían necesidad de reírse de sí y de todas las contradicciones en la construcción de su masculinidad. Y con mujeres también alucinantes. En general, lo que yo llamo las demasiado, las demasiado gordas, las demasiado bajas, las demasiado altas, las demasiado con demasiadas tetas, las con demasiado pelo, con demasiado poco. Las que es que habían renunciado ya a dar el tipo. O sea, no eran las mujeres que el sistema pedía. Entonces ya habían tirado la tabla y habían dicho, bueno, que sea lo que Dios quiera. Y ahora ya empieza a haber mujeres menos estéticamente divergentes. Pero hemos tenido una cuadrilla de las demasiado. Siempre. Y ahí vamos. Ahí vamos. Así que yo digo, si hay gente, hombres y mujeres, que se acercan a los cursos de formación, todo es posible. Todo es posible. Y tanto la feminidad como las masculinidades están siendo revisadas cada vez más. Así que todos son motivos para celebrar. ¡Gracias! 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 Zaiatuko naiz. Hori, asin entzanean, etze goela emakume klonik. Hori, emakume paliasarik. Danadan, hemen Euskadien klon maila naiko prestigio geniokan. Batese de telebistan agertu zien txirrimirre eta txiribiton eta eta gero beste tri hori takolopirritz eta porrotz, bueno, izan dia unkigarriak, oso onak, oso begirada politxerakin eta oso maitagarriak. Horaen adibidez txirri mirri din alabanek esagutzen dut, neska gaztia da, eta bere aita ordezkatzen dabil. Hora, eta hori, esin eskoa izango zan paliasa batzuk lehenago ez izango es laginan hor, ez da. Bidea ireki genuen. Ni asinen txanean ez noen emakume paliasarik esagutzen, baina bat zian. Eta genealogia moduan haipatuko nuke bat eserde garri juter, suiza bat, nola arrae, oza, bat zian batzuk unas mostruz, eta oso onak. Eta gure txako izan zian, hola, bueno, asinen txan eta gero esagutu nitun. Eta ba, hori, kristo no horrekin, nere ustez, erreferentea izan naiz, ba, urrengo generesiorako. Nere taldean, ba, iru generazioz barriñak izan dira, emakume eta gizonenak, eta orain daukau, adibidez, andurina zurutuza, maire elrealarza, nik aizpabat daukat oso ona, oso paia zaona Raquelimaz, amabi urte, nip baino, amabi urte gaztea oa, orain gurekin dabiltza dorleta kortazar, bueno, eta hain bat, hain bat, oza, eta dia oso onak. Eta ez dute hainbeste zailtasunik izan. Beraien txako errezagoak izan dira, eta politxada beraiek bueltatu ditena, ni es nintzan feminista zu ezagutu baino leheno. Baina nori formakuntza egiteakoan eta hori kontuatu nintzan, babai, egia san, hori gertatzen zan, nip entzazunan hori ezik eta berbera jasonuela eta jadana ba azkeaginan eta bainan gero jolazteakoan ikusten zian. zailtasunak eta mugak eta bentsat kontzientzea hartzea politxasan. Eta handikana horrera ba bueno dia oso onak, oso onak. Ni baino asko zizu beto, Zer, ni naiko listeia naiz. Ni naiz kara blanka edo armafrodita daitzen dana. Paiasa askarra, bai? Nere elburu haizango zan, hori augusta, tontoagoa izatea. Bueno, ez det, itxaropenik engaltzen, egunetik egunero, tontoagoa naiz? Eta inocenteagoa. Eta netxakori kriston konkista da, kontrol, kontrola usten usten deten araberan inocenteagoa. Eta obetu hartzen ditut dana. Ez agrabio besala sorpresakin. Abai, ala egin dute, gira, ze kurioso, ze ausarraruan. Baina juiziorik kabe. Eta nere talean babadaude orain augusta eta kontra augustak izugarriak. Eta hori orain dela ama bosturte adibidez zirkoko eskoletan aberrazio bazan. Ezin zan augusta eta neska izan alde gerean. O sea, anzean meso, bueno, hori tradizio dren kontra di joa, baina nola izango da posible. Augusta bat temako me badu añan posibilidad. Bai, oso arresan eta oso no. Esta kitu. Aprovechatu detola este servaete sa tego. Ata ere.